Pero claro que sí, señores, y se viene un circuito que se llama Circuito Total, que son de estos circuitos que son muy difíciles porque abarcan todo el estudio de combate. Esa no es la mansión Nayar, es la mansión combate. Arranca el equipo rojo y para eso está preparado Payo, Bianca y Emiliano. Competiremos, obviamente, el equipo que lo haga en menor tiempo será quien gane, ¿verdad, jefe? Así es, señor. Arranca el equipo rojo. Esto es combate. Y arranca su viaje Payo, que tiene que cruzar la pileta utilizando las anillas pequeñas. Ahí se va a enganchar con Emiliano. Ya se enganchó, no soltó ni siquiera las anillas y ahora empiezan a volver. Los dos juntos, enganchados, y la van a ir a buscar a Bianca. A ver qué tal se le da el equipo rojo. Payo pifia, no puede tomar la anilla, se le complica. Bianca, a ver ahora, tiene que coincidir el swing de ellos con el de las anillas. Y ahora lo lograron. Ahí va muy bien sincronizado por ahora el equipo rojo. Se acercan y se tienen que enganchar con Bianca. A ver si lo logran. Intenta ahí Bianca, no logra engancharlo. Ahora sí, ahí lo enganchó a Payo y ya tienen las tres anillas. Y ahora tienen que aprovechar el envión para el otro lado. Pero claro, que uno no frena al otro, pero vienen bien realmente. Muy bien sincronizado. Ahí nos llega Emiliano, tira el manotazo y nos llega. Ahora sí, ahí llegó. Vienen en una anilla Payo y Bianca juntos. En otra anilla viene Emiliano. Ahora están cada uno en una anilla. Ahora parece que se sincronizaron. Ahora sí parece que se sincronizaron, pero atentos porque no se pueden quedar sin envión. Ahí avanza Payo, ahí avanza Bianca. Esperá, esperá, esperá. Le dice Bianca, claro, porque al estar atados tienen menor movilidad. Y tira, mirá, lo remolca. Lo remolca Emiliano. Y ahora la remolcan a Bianca. Muy bueno. Como si fuera un auto que se quedó. Y ahí bajan los tres. Ahí van los tres. Cuidado de no tropezarse. Y salen del estudio. ¡Ah, increíble! Cómo lo remolcaba aquel lindo juego de circuito total. Hay 80 kilos ahí. 80 kilos. Tienen que pasarlo de la forma que sea. O todas juntas o de a una. Ellos lo deciden por arriba del rodillo. Increíble cómo arrancó este circuito total. Ahí van los tres chicos enganchados. Pasan. Una vez que pasen los 80 kilos, luego le van a tener que subir un carrito. Ahora lo vas a ver. Ahí está Payo. Ahí está Emi y Bianca. Pasan por arriba del rodillo. Y esto sigue porque tienen que subir los 80 kilos nuevamente. E insistimos. Los llevan como quieren al carrito. Y arriba espera Nacho Nayar, el dueño del hotel. Vienen muy bien de tiempo el equipo rojo hasta acá. Dos minutos, 15 segundos. Sí, pero muy bien hicieron las anillas. A ver qué sucede ahora. Y suben todo. Y quien tiene que hacer la fuerza es Nacho Nayar. No es fácil, son 80 kilos más lo que pese el carrito. Pero Nacho lo está haciendo. Les avisamos a los chicos. Nadie puede ayudar en la motricidad fina. Lo tiene que hacer solo el participante que baja, que en este caso es Nacho Nayar. Vamos a ver qué sucede porque esto sigue. No termina acá. Y qué tiempo vamos, jefe. Dos minutos, 45 segundos. El primero que lo hizo es el equipo rojo. Qué parejo está todo, por Dios. Dos minutos, 50, como dijo el jefe. Y Nacho que termina de pasar el carrito. Una vez que esté ahí, se puede tirar. Ahora sí, se tira con todo y viene la parte de la motricidad fina. ¿Qué tiene que hacer acá? Armar el rompecabezas. Tiene que volver a tirarse, señor. ¿Por qué? Se tiene que volver a tirar. Por el tobogán, por el tobogán, no corriendo. Ahí está, perfecto. Entonces vuelve Nacho. No puede correr por la rampa, es por tu seguridad. Vamos, suba y vuelvas a tirar. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, bueno, jefe. Ahora le voy a contar algo, pero ahí sigue. Ahí tiene que armar el rompecabezas de combate. Le voy comentando, jefe, mientras arma el rompecabezas, que tenemos el aval acá de producción, que le habían dicho a los chicos que lo podían hacer, por lo tanto, ahora analizamos cómo sigue la situación, pero podía hacerlo, por eso Nacho lo hizo. Así que ahora vemos el tema del tiempo, usted lo decide, pero producción me está dando el aval, por eso se quedó acá Nacho. Bueno, gracias por la información, señor. Por favor, jefe, ahí está. A ver, tiene que armar combate. El logo que nos representa. ¿Podrá hacerlo en menor tiempo que el equipo verde? Eso está por verse, porque recién va el rompecabezas, cuatro minutos pasaron. Qué difícil que es y nadie lo puede ayudar, ¿eh? Lo tiene que hacer solo, sin ayuda alguna. Viene muy bien, tiene hasta acá casi escrita la palabra combate, pero después las piezas tienen que encajar. Parece terminarlo, ¿eh? Lo tiene, a ver, le faltan dos y... ¡Perfecto! Y ahora tiene que subir la cabida vertical y a ver cuánto llega para tocar la campana. A ver. Ahí va, ahí va Nacho. Hice un esfuerzo extremo también en este circuito total. Cansado, se lo ve muy cansado, fíjense. Muy difícil el peso, más los nervios. Cuatro, cuarenta y cuatro. ¿Qué pasará? Pero como combate es autosuperación, los chicos no se rinden nunca. Nuevamente, tiene que ir hacia abajo, ¿eh? Tiene que volver Nacho, agarra la barra y baja de vuelta. Cinco minutos, tres segundos. Todo puede pasar en combate, ¿eh? Nada está escrito. Ahora viene el equipo verde. Pero tiene los brazos cansados. Ahí está el tema. Ay, cinco minutos, dieciocho segundos. Lo va a intentar, ¿eh? Lo va a intentar, lo va a intentar. Le pesan los brazos y todavía le queda subir toda la escalera. Ay, 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 a ver. Nacho se toma su tiempo, decide si hacerlo, el equipo le habla. Mira, qué momento en combate, qué momento. ¿Qué pasará? Estamos cerca de los seis minutos. Ay, no lo puede hacer, no lo puede hacer, no lo puede hacer. Pero el equipo le dice que lo intenta, que lo intente. Y Nacho mira. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Y Nacho mira. Da por terminado el juego el capitán Cristian U. Y Nacho dice que no. Para Cristian U dice que sí, Nacho que no, perdón. Vamos a ver lo que termina de hacer el participante. Después Cristian puede decir lo que quiere, pero... Cristian U, el capitán le dice que no. Y Nacho le dice, no, no, voy a seguir. Esto es como en el fútbol, cuando el jugador no quiere salir. El técnico le dice, no, no, terminalo acá. Y él lo sigue intentando. Ay, 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 ay. Voy a repetir la frase, matá tu huevo, le dice Cristian. Pero Nacho lo quiere hacer. Seis minutos treinta. Lo alienta la gente. ¿Qué pasará, jefe? Ay, 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 ay. El tiempo pasa. Seis minutos cuarenta y cinco minutos. Y se la va a jugar. La autosuperación de Nacho. Esto es un ejemplo. ¿Lo llegue o no llegue? Él quiere, va por todo. Y no, 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 no. Es increíble, lo quiere intentar. El equipo le dice que no. El equipo le dice que no. Lo que está pasando acá es insólito. El equipo le dice que se ve por vencido. Y él no hace caso. Siete minutos diez. Hace mucho no vivía una experiencia así en combate. Hace mucho no veía algo así. Y se saca el cajo. Y decide Nacho Nayar, con quien voy a ir a hablar, eh, pido perdón, lo voy a llamar. Decide Nacho Nayar darse por vencido, pero después de estar totalmente rendido. Nacho, ¿qué pasó? Contame en este momento porque lo intentaste a mí de todas las cosas que tenías en contra. Primero me da broma no poder haberlo hecho, pero subir los 80 kilos ahí me mató los brazos. Y yo esta parte le hago mucho de brazos. Y ya los tengo fatiados y ahora tengo que jugar otro juego primero. Y nada, quieren que me cuide para poder jugar este juego que viene. Tu equipo, tu capitán, tú todo, te decían que la cortes y lo hiciste dos o tres veces más. Eso tiene que ver con tu personalidad. Es decir, yo voy por todo, lo voy a intentar como sea. Y al final, ¿por qué decidiste rendirte? Que en realidad ya no me dan malos brazos, pero si no estoy muerto voy a pelear. Y si puedo llegar, voy a hacer todo para poder llegar. Gracias Nacho. Ahí está, muy bien, eh, fuerte el aplauso para Nacho Nayar. Eso es un ejemplo. Lo haya terminado o no lo haya terminado porque tiene que ver con lo que acaba de hacer él. Lo intentó, el equipo le decía que la corte y él seguía y seguía y seguía. Por lo tanto, jefe, ¿esto cómo queda? Seguimos jugando, señor. Ahora lo tiene que intentar el equipo verde. Por supuesto que sí, vamos a ver qué sucede con el equipo verde. Muy bien, muy bien, el amigo Nacho Nayar. El equipo le decía que no y él, contra todos los pronósticos, lo intentaba. Pero hay que ver qué pasa con el equipo verde. Para eso está mi compañero, Federita. Aquí estamos, se viene el equipo verde. Y por un lado está Federico Molinari, por el otro lado está Bruno, por el otro lado está Micaela. Con simplemente lograrlo, el equipo verde ganará un punto que lo necesita como el aire. Esto es combate. Arranca el equipo verde y ahí va Federico Molinari que maneja las anillas como si lo hubiera hecho toda su vida, por supuesto. Ahí avanza. Las que conoce Federico son un poco más grandes, un poco más acolchadas. Ahí llega, perfecto. Ya lo enganchó a Bruno. Él no tiene gran fuerza de brazo, Molinari, por supuesto. Es olímpico nuestro capitán y están los dos en la misma anilla y la van a ir a buscar a Micaela que mira con desconfianza. Como diciendo, ¿qué hacen estos dos muchachos? A ver qué tal le va. Y así aprovechan el envión, es el doble el envión porque la fuerza que hace la misma inercia ayuda a que puedan desplazarse. A ver qué pasa ahora. Ahí Micaela nos llega, ahí se le estrabó. Ahí la fue a buscar Bruno. Ahí la fue a buscar Bruno, que pasó de extremo a intermedio. Y Fede lo agarra con las piernas. Y ahora van los tres. A ver este movimiento, atentos a este movimiento. Ahí queda atrás Micaela. Adelante esos dos y tienen que coordinar el movimiento. Esto es muy difícil porque el estar atado hace que se limite todo lo que tiene que ver con el envión, todo lo que tiene que ver con ese reparto de fuerza. Para los que les gusta estudiar, tiene que ver esto con la inercia, con la física, con la aceleración. Hay muchos conceptos que se pueden tomar de combate. Pienso especialmente en la gente que está estudiando. Es un buen modo de poner en práctica la teoría de lo que uno estudia. Esto... ¡Ay! ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Mirá qué sorpresa! ¡Al agua! ¡Cayeron! ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa, jefe! Porque venían bien. Sí, sí, muy bien, pero tiene que volver a comenzar desde ahí el desembarco, los tres ya enganchados. Tienen que comenzar la última etapa. Sorprendió, pero se lo toman con tranquilidad porque con llegar, hagan el tiempo que hagan, siempre dentro del límite, con el jefe, lograrán un punto porque el equipo rojo no pudo hacerlo. Charlan, se lo toman con tranquilidad. Si el equipo rojo hubiera marcado tiempo, la situación sería otra. Ahí están Micaela, Bruno y Federico Morinari. A ver qué sucede. Se acercan. A ver, a ver, a ver. Y ya me dirá jefe, en caso de que el tiempo límite lo podamos saber ahora, o se los informará a ellos cuando falte un minuto, como de costumbre. Ahí está Micaela. Le recomendaría que no jueguen tanto con el tiempo, ¿eh? ¡Apa! Bueno, una buena pista dio el jefe ahí. Ahí va Micaela primero, pero al agua. ¡Uuuh! Y al agua cayó uno. Claro, y en este juego cuando cae uno, caen todos, ¿eh? Porque cuando Micaela se colgó, cayó Bruno y arrastró a todos. Y le pide, por favor, que se pongan el casco, por favor, por su seguridad. Claro, están sin el casco, no lo tienen acá, jefe. Señor Morinari, señorita Micaela, casco, por favor. Se les cayó al agua. A ver, ahí están buscando, ahí vienen dos cascos nuevos. El equipo verde sabe que todavía tiene Changuí. Pero, lo dijo el jefe, no jueguen mucho con el reloj dramático en este momento. Porque necesita el equipo verde este punto. No lo puede dejar pasar. A ver, ahí va a ir Micaela primero. Pero es una coordinación total. Nadie puede acá dormirse, distraerse. Ahí cambian de estrategia. Fede tira e intenta pescar con una anilla a la segunda. Pero no lo logra. ¿Ahí lo hace Micaela? Sí, Micaela lo logró. No, no. Y ahora, se les complicaron las dos. Tres minutos y medio. Necesitarían una caña de pescar. A ver qué sucede. Acá el equipo rojo se quejan de que se desenganchó. Dicen que no se puede desenganchar. Los del equipo rojo señalan, ey, ahí se desenganchó. Yo le cuento, jefe, para que sepa todo. Se puede, señor, enganchar y desenganchar. Se puede enganchar y desenganchar. Bueno, yo les voy avisando. Fuente, 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 fuente. Tienen que estar enganchados al momento de pasar. Exacto, cuatro minutos. Cuatro minutos. Y ahí va Micaela. Así cayeron antes. A ver qué sucede. Ahí lo tiene. Ahora sí. Ahora pareciera ser que empezaron. Ahí va Micaela, que está en la segunda. Bruno está en la primera. Pasa a la segunda. Y están los tres colgados. A ver si lo logran. Ya avanza Micaela hasta la tercera. Bruno está en la segunda. Y en la primera. Ahora sí. Ahora están de a uno. Ahora... ¡Uy! Ahí cae Micaela. Agua, agua, agua. Es una reacción en cadena, jefe. Sí, sí. Es una reacción en cadena. Y claro, les duele. Coordinación pura, eh. Y obviamente les duele porque cuando tira el cimbronazo, la cuerda, si bien tienen cinturón de protección, es un tirón fuerte, obviamente. Todo el peso del compañero que cae, esa es la fuerza que tiene el tirón. Y lo que no le costó al equipo rojo, le está costando al equipo verde, eh. Exacto. Y ahí están muy trabados. Claro, las caídas. A ver, ¿está bien Bruno? Parece que se ha golpeado Bruno, ¿no? ¿Está bien Bruno o no? ¿Está bien Bruno? Bueno, menos mal que le hicieron caso al jefe, se pusieron el casco. Menos mal que hicieron eso, le hicieron caso. A ver qué van a hacer. Acá le están gritando que la carguen a Mica. Pero yo no sé si Bruno puede seguir porque impactó. Cuando cayeron jefe, chocó su cabeza con algo. Desde acá no puedo saber con qué, pero el gesto fue chocó su cabeza con algo. Y ahí fue Paio a preguntarle, ¿estás bien? Ahí fueron también Nacho. Se acercaron todos más que nada a Bruno porque vieron que se había golpeado. A ver cómo está. Más allá del juego les importa ver cómo está. Y eso también es combate, eh. Bruno. A ver, a ver, a ver. Bruno. Miren hacia adelante. Y esta primera parte que no parecía tan difícil cuando la hizo el equipo rojo, se convierte en un problema grande para el verde. A ver si lo logran ahora. A ver, ahí están haciendo cuentas nuevamente. Y el reloj ya marca seis minutos. Ahora van a ir como si fueran unos, sincronizados. Y es Molinari el garante de que esto suceda. Y ahí cae Micaela. Y los otros dos siguen, no entiendo para qué. ¿Qué quieren hacer? ¿La quieren pescar a Micaela? Ahí cayeron todos. Ahí cayeron todos. No hay forma, dice Micaela. No hay forma. Y a ver qué van a hacer, jefe. Les costó mucho, mucho esta parte, eh. Se están acercando casi al tiempo del equipo rojo, eh. Se están acercando al tiempo del equipo rojo. Y usted me dirá, jefe. A ver, ahí quieren cambiar de estrategia. Le dicen a Caballito. Llévenla a Caballito, le dicen a sus compañeros. A ver si lo intentan. El equipo verde lo quiere lograr. Bruno mueve su cabeza con gestos de dolor. Y ahí va Gonzalo. A llevarle la estrategia secreta. A llevarle la llave. La solución. A ver qué puede pasar. Y señores, le queda un minuto a partir de este momento. ¡Un minuto del tiempo límite! ¡Un minuto del tiempo límite! ¡Van por Leroyca! ¡Van por Leroyca! ¿Lo lograrán? Ya está, dice Bruno. Ya está. Se saca del casco, jefe. Y me parece que hasta aquí llega el equipo verde, jefe. Muy bien. Decisión del equipo, entonces. Decisión del equipo. Y entonces... Tenemos un punto desierto. Desierto. Le quiero preguntar a Bruno cómo está. Bruno, ¿se puede acercar Bruno, por favor? Porque nos asustamos con las caídas. Creo que cayeron tres o cuatro veces. ¿Cómo estás? Me doblé el cuello. Me parece que se cayó arriba y me duele un poco. Bueno, porque es como una caída en cadena. Cae uno y te sorprende el cimbronazo. Sí. A mí, yo caí de prepo y enseguida alguien cayó arriba mío y me doblé el cuello. Y bueno, me está doliendo ahora, no sé. Está doliendo. Bueno, obviamente que te vea el doctor. Ya mismo vas. Sí, debe ser un tirón la cervical. Pero bueno, después puede bajar. Mirá, ahí vemos la caída. A ver, atentos a la caída. Ahí cae Micaela y cuando cae Micaela, caen en cascada. Esta es la primera caída y ahí es donde cae Fede encima tuyo. Sí, la verdad que yo sentí que caí arriba de Bruno y lo primero que quise hacer es ver si él estaba bien como para poder seguir. Y cuando él dijo que, bueno, podíamos seguir e intentarlo una vez más, lo hicimos. Pero la verdad es que no era nada fácil. Era coordinar muchas cosas y por ahí la distancia que tenemos hace que no podamos separarnos demasiado. Así que hay que mantenerse unidos y eso es lo más difícil del juego. Sí, no, qué sé yo. Nada, hay que practicar. Es un juego nuevo y no teníamos experiencia. Nos sorprendió. Está como si estuviera medio temblando. Tengo frío, pero me duele, sí. Ahora me voy a hacer ver, no sé. Bueno, acá ya mismo estamos llamando al doctor que se acerque para verlo. Ayer el doctor lo tuvo que atender a Gonzalo. Andá, Bruno, andá, 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 que te vean, por favor. Bueno, ahí se va Bruno, que estaba medio, quedó orillando, jefe, y este punto quedó empatado. Así es, señor. El punto nulo y cómo sigue el día, entonces. Y vamos a ver esta replay primero y ahora le digo. Ah, por supuesto, veámosla. A ver, porque ahí, mirá, caen y caen por segunda vez y es una reacción en cadena. Al equipo verde se le hizo imposible esta parte. Nos asustamos, obviamente, con las caídas que han tenido. Pero, la verdad, insisto, menos mal, jefe, que usted le volvió a insistir. Es importante las protecciones siempre. Claro que sí. Los juegos están diseñados para gente que usa protecciones y en base a eso es indispensable usarlo.